Si despertase una mañana siendo ya un viejo cansado Por más tristeza que me oprima si mirase hacia un costado Qué felicidad verte a ti si estás dormida a mi lado Cerraría los dos ojos, te tomaría de la mano Para partir en un viaje nunca antes realizado Permitido tan solo a los que están enamorados ¡Adentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Auja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleja! 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 ¡Gracias!